La barquilla del puerto, ola esa guitarra, Manolo La barquilla del puerto No llevas velas, no llevas velas La barquilla del puerto, no llevas velas La barquilla del puerto, no llevas velas No llevas velas, solo con tu mirada Sería nena, solo con tu mirada Sería nena Y la barquilla, y la, y la barquilla Y la, y la barquilla Arbente de bacero, por mi bonilla Cuando vas caminando Por esa playa Por esa playa Cuando vas caminando Por esa playa Cuando vas caminando Por esa playa Como eres tan bonita Se ríe el agua Como eres tan bonita Te ríe el agua Y la barquilla Y la, y la barquilla Y la, y la barquilla Arbente de bacero Por mi bonilla Los risos de tu pelo Niña guapa Son naturales Son naturales Los risos de tu pelo Son naturales Los risos de tu pelo Son naturales Son naturales Si vieras con qué gracia los mueve el aire Si vieras con qué gracia los mueve el aire Y la barquilla, y la, y la barquilla, y la, y la barquilla A verte llévaselo por mi gorilla Mira cómo te quiero Los marineros Los marineros Mira cómo te quieren Los marineros Mira cómo te quieren Los marineros Los marineros Que iluminan de noche Tus bello sueño Que iluminan de noche Tus bello sueño Y la barquilla, y la, y la barquilla, y la, y la barquilla A verte llévaselo por mi gorilla